Voy a cantar un corrido que a todos les va a gustar De un amigo verdadero que ha salido del penal Decían que era traficante porque le veían dinero Pero la verdad señores, trabajaba el extranjero Por una falsa denuncia fue a parar a la prisión En una cárcel oscura de Monterrey, Nuevo León Cinco años bajo a la sombra Pónganse a pesar, amigo Si no son de los cobardes, vénganse todos conmigo Soy Magdaleno Rodríguez, de San José conocido Me acusan de traficante No se les vaya a olvidar También honrado nunca he sido Pero hoy yo sé trabajar Y como soy mexicano Tengo derecho de andar Y ya con esta me despido Señores, más adelante Tengan cuidado Tengan cuidado Soplones Que anda afuera el traficante Al que ustedes denunciaron Por quedar bien con su parte Y ya con esta me despido Debajo de aquel manzano Todos aquí mis amigos Los espero muy temprano Soy Magdaleno Rodríguez, de César José del Llano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!